Y aléjate de mi amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón, no soy quien te es Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿Y a quién más quiero?